Y vamos a contarte lo que sucedía... ¿Qué es pasando? Mirá. El escandaloso episodio entre Furia, Licha y Agostina dejó en claro que no es la primera vez que se vive un clima de violencia en el reality y tampoco la última. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Que se vaya! ¡Me dijo mentira y todo! ¡Entrenador! ¡Me gané 40 medallas! ¡40 medallas me gané! ¡Soy un hijo! ¡No, palopera! No puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo, me dijo te voy a matar. En 2007, en Gran Hermanos Famosos, Nino Dolce protagonizó varias situaciones violentas. Una de ellas, la recordada escena del cabezazo a la pared después de una fuerte discusión. No, vení. Yo no acabé enojado así. Vení, no lo ve la pelota, loco. Vení. ¡No, ven! En 2015, Brian Lancelota y Marian Farhat fueron pareja en la casa. Y si bien vivieron un intenso romance, protagonizaron varios escándalos con un hecho muy violento. Yo no voy a ser el gilmada de nadie. De una pendeja, boludo. De una pendeja andan moviendo el horto, adelante de cuatro pibes, boludo. Yo no vine a jugar, yo vine a buscar un futuro para mi vida. Vos no tenés idea, boludo, no tenés idea. ¿De idea de qué? De que viví en un country, boludo. De que te chupas todas las pizas, de que mostré al horto la cita y la concha, boludo. ¿Cuándo me mostré el culo, boludo, señorita? ¿Cuándo me mostré el culo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy me tengo en la pileta, boludo. ¿Cuándo? Es un disfraz, ¿sabías? Sí, soy un disfraz. Soy un disfraz. Sí, es enfermo. En 2017, otra escandalosa pelea tuvo lugar con Lucas Ticera, expareja de Lizy Tagliani, quien estalló de furia luego de que sus compañeros le tiraran un balde de agua mientras dormía. Eso no me toqué. No me toqué. Me agarré la espalda. Estoy dorciendo, boludo. Sí, sí. Así sos Gil. Así sos Gil. La última vez que me despertaron a mí durmiendo fue con dos puñaladas, Gil. Decime la explicación que tiene para darme. Decime la. Decime la, amigo. Lógico. Muchas de estas conductas condenables fueron sancionadas con la expulsión, pero otras no. Una recontra cagastro. Tomalo así, con muy mala leche. Muy mala leche, como solías hacer. Bueno, chupame la. Y afuera vamos a hablar. Muchísimas veces. Porque me venía acá de mala leche y todo. Y afuera me vamos a hablar. Afuera vamos a hablar. Acá no te voy a pegar porque te escuché decir. Acá no te voy a pegar porque te escuché, guacho. Te escuché. Afuera vos me vas a buscar de frente. Te voy a matar. Te lo juro que te la voy a dar, guacho. Te lo viste a dar. La violencia en el reality se castiga o se fomenta. ¿Hasta dónde llegan los límites de los participantes y la producción? ¿La violencia en gran hermano es un reflejo de nuestra sociedad? No te voy a matar. No te voy a matar. No te voy a matar. Gracias.